Gracias por ver el video. ¿Para presidente municipal de Acapulco? ¿Qué opina usted? Yo veo bien todo. ¿Cree que llega a ser presidente de Acapulco? Sí. ¿Van a votar por él si llega a ser el representante? Sí, vamos a votar por él, si Dios quiere. Señora, ¿me da su nombre, por favor? Leticia Clavel Serrano. ¿De dónde es originaria? De aquí, de Guerrero. ¿Pero de qué colonia? Vengo de Icacos. Ah, miren nada más. El día de hoy rinde su informe el diputado Ángel Aguirre Herrera, ¿verdad? Sí. ¿Qué opina del diputado? Excelente, me parece una buena persona. ¿Los ha ayudado a ustedes? Es su papá. Ah, miren, el gobernador. Sí, sí, hemos tenido apoyo y creo que él va a ser igual que nos ha apoyado el papá, creo también en él, en el hijo. Así es. Señora, ¿su nombre, por favor? Dora Velazquez Aguino. ¿Qué opina del diputado? Ah, excelente, muy bien todo lo que pasaron ahí, toda la ayuda que él nos ha brindado. Ahora sí que no a mí directamente, pero sí a mucha gente, que es lo que se quiere, que ayude a la gente, que como ahorita de toda esa gente que anduvo ahí ahogándose de agua, de lodo, y ellos estuvieron presentes. Eso es lo que se quiere, que caminen con uno. Muchas gracias. ¿Su nombre de usted? Petra Martínez Velazquez. Así es, ¿qué opina del diputado Ángel Aguirre Herrera? Ah, no, sí, está trabajando muy bien. ¿Sí? Sí, está apoyando mucho a la gente, lo queremos para el próximo presidente. ¿De aquí de Acapulco? Sí, claro, de aquí de Acapulco. Perfecto. Estamos con él. ¿Me da su nombre? Muchas gracias. ¿Me da su representación? Claro que sí, María de Jesús Reyes Puentes, coordinadora de las secciones sindicales aquí en Acapulco. Sí, desde el día de hoy vino un informe muy importante para el puerto de Acapulco, el informe de Ángel Aguirre Herrera. ¿Su opinión acerca de esto? Claro que sí, yo creo que fue bastante explícito, ha apoyado mucho lo que es el Distrito 7, me pareció muy completo, ha apoyado a la gente de este lado, y qué bueno, enhorabuena por él, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué opina usted del diputado Ángel Aguirre Herrera? Pues me parece muy bien, con bastantes opciones, y yo creo que tiene prospectos por ahí para participar, algún proyecto en puerta, y si así fuera, pues que Dios le bendiga, ¿verdad? Y pues adelante. ¿Su nombre completo, por favor? Sí, ya alucina Victoria Aguirre. Ya alucina, el día de hoy viene un evento muy importante para el puerto de Acapulco, un legislador rinde su informe, Ángel Aguirre Herrera. ¿Qué opina? Pues qué opina, que fue un informe muy excelente, sobre todo muy natural, sobre todo con mucha gestión, con mucha dinámica, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, y en este momento se ha dedicado a ser en beneficio de los que menos tienen. Vemos que durante la contingencia dio la cara por este distrito, el Distrito 7, que le corresponde ante el Congreso local. Vemos el día de hoy que la respuesta del pueblo fue favorable al darse cita aquí. Pues así es, mira, cuando uno hace buenas obras hay buenas respuestas. Todo está en lo que tú hagas, es la respuesta que tienes de la población donde tú trabajes. Este joven ha hecho muy buen trabajo en el Distrito 7 y pues esa es la respuesta. Gritaban, sí, perdón. Hoy tuvo la mejor de la respuesta, yo creo que es la mejor satisfacción que se lleva un político después de haber realizado buenos trabajos en diferentes lugares. Gritaban que lo quieren como para presidente municipal de Acapulco. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues eso, tú sabes muy bien que llegan los tiempos y los momentos para tomar esa decisión y yo creo que si él lo valora, pues tomará en cierto momento, va a valorar esta petición y ojalá que él tome la mejor decisión y yo creo que el pueblo lo apoyará. ¿Hay condiciones de, digamos, en el sentido de que hay propuestas de parte de él? Pues ahorita no ha propuesto nada, pero el pueblo es quien lo pide y el pueblo es que en su momento decide quién quiere que lo gobierne. La decisión está en la gente, la gente la que va a decidir a dónde quiere poner a cada uno de los funcionarios. ¿Cuál es su nombre completo, por favor? Socorro Justo Herrera. ¿De qué colonia viene? Viene del tengo, de la colonia La Laja. La Laja. Señora, el día de hoy un informe que rinde un legislador de aquí, que representa el puerto de Acapulco, al distrito 7, Ángel Aguirre Herrera. Senado Ángel Aguirre Herrera. ¿Qué opina de él? No, muy buen elemento. Por eso lo vamos a hacer presidente municipal de Acapulco, porque es un buen elemento. Si no fuera un buen elemento, no íbamos a votar por él, pero nuestro voto va a ser para él. ¿Cómo califica su trabajo de él? No, pues puro 10. Perfecto. Ni un 8, puro 10. Y luego tiene... Porque ha ayudado mucha gente. Y luego está joven, ¿no? Está joven, tiene toda la vida por delante. ¿Tiene mayor? No tiene 90, tiene, está jovencito, jovencito. Muchas gracias.